Estamos con Lucas Moneta, tercero en la prueba grande de la jornada de hoy. ¿Qué tal? ¿Cuáles han sido sus sensaciones en la pista? Hola, buenas noches. Estoy muy contento. Esta prueba es muy alta. Mi caballo ha saltado muy bien. La pista es espectacular. Todo es perfecto aquí. Estoy muy encantado. ¿Cómo ha ido el resto de sus caballos en esta primera semana y media de competición? Aquí yo vengo aquí para trabajar, para hacer que el caballo haga la experiencia, para hacer la competición de todo el año. Todo el caballo ha mucha oportunidad, por lo que tú has mucha pista aquí, la posibilidad de hacer muchas cosas diferentes. Yo soy muy contento de todos los caballos. La temporada pasada fue excelente para usted. En el campeonato de Europa un gran papel. En otras pruebas también posiciones muy destacadas. ¿Esta temporada cómo se presenta? Ah, claro, aún mejor. Yo pienso positivo. Yo espero, yo espero aún mejor. Yo tengo de caballo que yo tengo aún más experiencia, porque yo ya conozco el caballo del año pasado. Y ahora yo espero que yo pueda andar aún más, mejor. Disculpe, yo hablo español terrible, yo soy italiano. Habla muy bien, Lucas. Muchas gracias. ¿Cuáles son las citas que tiene ya en el calendario para esta temporada? Yo tengo aquí todas las cinco semanas. Y después yo vengo a dos semanas a Arezzo también a hacer tres estrellas. Y después yo vengo a hacer todo el global. Está perfecto para trabajar el caballo. Yo espero de llegar muy pronto para el campeonato del mundo. Yo espero de poder llegar a esto. Clasificarse pronto, ¿no? Y estar ahí cerquita, ¿no? Yo amo mucho la posibilidad de montarle otro caballo. Y ahora yo espero de la oportunidad de hacer esto. Y también su especialidad, algo muy particular también suyo, ¿no? Lo del tema de la doma natural, que nos puede explicar en torno a esto. Sí, yo tengo una razón de trabajar el caballo un poco especial, porque yo no es muy... Yo trabajo no más el físico, el cuerpo del caballo, pero yo trabajo mucho la testa, la emoción, el estrés del caballo. Y para mí es muy fácil. Mucho caballo que viene conmigo porque hay problemas que son un poquito difíciles, un poco especiales. Y yo arribo a hacer de las buenas pruebas. Yo soy muy contento de esto. Y Armando, Armando, tú sabes Armando. Y también trabaja mucho con la doma natural. Y es muy contento también. Yo tengo muchos amigos españoles que trabajan conmigo. Creando escuelas, ¿no? Sí, sí, un poquito... No creando escuelas, pero hacer un poco todo asieme. ¿Tú capito? Yo trabajo un poco con Armando, Armando conmigo, para hacer el caballo más contento y más fácil. Pues enhorabuena por sus resultados de hoy. Esperemos que repita el podio muy pronto. Claro que sí. Mañana. Yo espero. Muchas gracias, Luca. Y por supuesto con El Español también. Muchas gracias, tío. Buenas noches. Eduardo Álvarez Aznar ya ha conseguido una gran victoria aquí en el Sunshine Tour, un segundo puesto en el Gran Premio del pasado domingo. ¿Cómo sabe esa posición? Bueno, pues la verdad que muy contento. Es la primera vez que salta una prueba así mi caballo. Está cogiendo bastante experiencia. Y bueno, yo creo que el primer fin de semana lo ha hecho muy bien. Y bueno, ahora ir poco a poco y seguir que la temporada es larga. ¿El resto de sus caballos cómo van funcionando en estas primeras semanas de competición? Pues la verdad que han empezado bastante bien. La semana pasada ya gané dos pruebas también de las de pequeñas, de velocidad, con un caballo que se llama Otelo. Y luego tengo otro caballo saltando en fin de semana que se llama Fidux, que también es joven y está cogiendo experiencia. Pero bueno, hoy ha saltado la prueba grande, ha saltado bien y bueno, pues van poco a poco. Y los caballos jóvenes, bien. La verdad que ya están prácticamente casi todos a punto de clasificarse para las finales. Y la verdad que muy contento. Buenas expectativas entonces para este primer campeonato de la temporada. Bueno, la verdad que sí. Está saliendo todo bien de momento y esperemos que siga igual. ¿Y el resto cómo se plantea? ¿Qué citas tiene ya confirmadas? Pues bueno, así seguro lo próximo va a ser el Campeonato de España, que es dos semanas después de la Ruta del Sol. Y bueno, y luego ya pues un poco plantear, según cómo vayan yendo los caballos, pues plantear el resto del año. De cara al Campeonato de España, pues también esa victoria con Rockefeller, imagino que será unos ánimos extra, ¿no? Bueno, la verdad que sí. Tengo otro caballo también que ya puede saltar el Campeonato de España tres o cuatro veces y lo ha hecho muy bien. Y va a empezar a saltar la semana que viene aquí. O sea que bueno, tengo dos oportunidades para poder elegir un caballo para el Campeonato. ¿Y qué es lo que destacaría más de las instalaciones? ¿Qué es lo que más rendimiento le saca? Pues bueno, la verdad que todo, ¿no? La verdad que este centro es la envidia de toda Europa. No hay un sitio en, yo diría que en el mundo, ¿no? Con todas estas instalaciones, ¿no? Estas pistas, estos boxes y luego el trato que te dan aquí. Y la vista puesta aquí en el Invitational, ¿no? Ya clasificado con ese segundo puesto. Hombre, claro, sí. Es el gran premio más importante de todo el circuito y la verdad que, pues sí, todo el mundo está con ese objetivo. Pues esperemos que lo consigas y muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias. Gracias.